Es la primera vez que México va a tener a su primera presidenta mujer. Esto ocurrirá este martes y la historia comenzará a escribirse poco antes de las 10 de la mañana cuando de aquí salga Claudia Sheinbaum para avanzar por periférico, por Tlalpan, para llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Ella entra, esta es la puerta donde ingresa el presidente de la república. Que lo hace primero. Él entra primero y luego llega a los minutos ella. Y donde estamos aquí habrá una comisión de cortesía. Entonces aquí estarán cadetes y cadetas, hombres y mujeres. Y entonces abren la puerta cuando ella ingresa. Estos lugares estarán ocupados por invitados de la presidenta. Fundamentalmente hay hasta este momento cerca de mil invitados. Entre extranjeros, diplomáticos, jefes de estado y familia. Este es el recorrido que hará la presidenta. Sube la presidenta hasta la parte de donde está. Ya para entonces el presidente estará sentado. Puede estar aquí el presidente de la república y aquí la presidenta de la república. Primero protesta como presidenta. Le fijan la banda, le entrega la banda a la presidenta y ella se la coloca auxiliada con dos cadetes, mujeres que estarán aquí atrás de ella. Le iban a ponérsela y enseguida ella dice el discurso. Y a la conclusión nos paramos, himno nacional y sale. Ya como presidente en funciones y después del mediodía, Claudia Sheinbaum llegará aquí a Palacio Nacional. Lo hará por la puerta de honor. Ahí saludará a la escolta militar. Enseguida tomará protesta a su gabinete. Y luego de esa toma de protesta habrá algunas fotos oficiales. Luego viene un almuerzo con los representantes de más de 100 países y de más de 20 organismos internacionales. En lo que todas estas ceremonias ocurren al interior de Palacio Nacional, aquí afuera en el Zócalo de Ciudad de México, habrá dos escenarios. Uno que estará en el corazón y uno afuera de Palacio Nacional. En el que está fuera de Palacio Nacional será donde en punto de las 5 de la tarde, Claudia Sheinbaum rinda un mensaje. Además, también se perfila que hay una ceremonia donde reciba el bastón de mando de parte de comunidades indígenas. Y así se cerraría el primer día de Claudia Sheinbaum como presidente de México en funciones y ya se alistaría para su primera reunión del gabinete. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.